¿Quieres saber cómo se divierten los niños y niñas en TEC? Déjenos decirle que en nuestra cocina infantil se viven momentos únicos para nuestros niños y niñas. Es uno de los espacios favoritos de grandes y pequeños de nuestra escuela. Los ingredientes que necesitamos para poder lograr esto son una buena dosis de alegría, gran cantidad de diversión y mucho zumo de amor. Luego mezcle todo en un solo lugar, colóquelo en un lugar seguro de su corazón, bata las sonrisas por todos lados, derrita todas las tristezas, deje enfriar todo lo malo y disfrute del banquete delicioso de la vida. Agrégueles saltos y carreras al gusto, seguro les encantará. ¡Buen provecho!